Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Así las cosas, Venezuela aparece como un actor secundario dentro de una confrontación geopolítica de una escala claramente diferente, pero las deliberadamente ambiguas declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia han servido de excusa para resucitar narrativas propias de la Guerra Fría. Se dan cuenta entonces cómo lo que parecía una inminente invasión o presencia de militares rusos, de la Armada rusa en nuestras fronteras, no es otra cosa que una excusa para hablar del tema fundamental que es Ucrania y que es la OTAN. Es decir, es un tema netamente europeo, netamente del Atlántico. Las reacciones no se hicieron esperar y había mucha gente, bueno, no tanta, que había sido olvidada por los medios de comunicación, entre ellos Juan Guaidó, y aprovecharon esta coyuntura para tratar de autorresucitarse a sí mismo con consentimiento propio. ¿Qué dijo el exdiputado Juan Guaidó? Agentes políticos de la ultraderecha como este señor o incluso Leopoldo López, que han promovido por cierto abiertamente invasiones militares estadounidenses y medidas coercitivas unilaterales para derrocar al presidente Nicolás Maduro, se aprestaron a reclamar aireados las presuntas intenciones rusas de usar al país como base militar. Ironías del destino, ironías del destino porque es la misma gente que ha tratado, insisto yo, de invadir a Venezuela, pero ya vamos a entrar en esos detalles. Por ahora vamos a citar este artículo de laiguana.tv que tiene como título lo siguiente. Cito textualmente, ahí lo tienen en sus pantallas, sepa lo que dijo Guaidó sobre Rusia, la posibilidad de, entre comillas, despliegue militar en Venezuela. Acompáñenme por favor a ahondar en esta noticia con laiguana.tv. Abro comillas y cito nuevamente, Rusia no descarta usar a Venezuela y Cuba como base si el conflicto con Estados Unidos se agrava. Decimos que nuestro país es libre y soberano, lo establece la Constitución. Quiero saber qué va a decir la Fuerza Armada sobre semejante atropello. Fin de la cita. Estas son palabras de Juan Guaidó en un acto transmitido a través de las redes sociales el pasado jueves. No olvidemos el engaño que este mismo Guaidó hizo a soldados venezolanos prometiéndole el cielo y las estrellas. Después ellos quedaron, recuerdan ustedes, hicimos varios programas sobre el tema, abandonados en Colombia. Hoy día se rasga las vestiduras citando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, el exdiputado acusó a Rusia de pretender involucrar a Venezuela en, abro comillas, un conflicto que no es latinoamericano y de, abro comillas nuevamente, hacer propaganda con la estabilidad de la región debido a sus pretensiones políticas. Les hago una pregunta, queridos amigos, queridas amigas. Este exdiputado, Guaidó, ¿tiene moral para hablar de soberanía? Creo que es una de las preguntas fundamentales que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Tiene moral para mentar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Tiene moral para hablar de injerencia? Para responder a estas preguntas, para responder a estas preguntas, los invito a que juntos repasemos el prontuario antisoberanista del exdiputado Guaidó. Resulta y acontece que las declaraciones de Guaidó sobre este tema pueden ponerse rápidamente en entredicho, toda vez que desde que se autoproclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019, no ha hecho otra cosa que socavar precisamente la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Además de desfalcar junto a su grupo político cuantiosos activos de la nación, Cisco Petroleum, recuerden ustedes, los Estados Unidos, Monómero, recuerden ustedes, en Colombia, así como bienes y dineros del Estado venezolano en el extranjero, ha dirigido al menos dos intentos de invasión extranjera contra la República Bolivariana de Venezuela con el pretexto de, entre comillas, liberar al país de la supuesta dictadura del presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos, por favor, que recordar es vivir, aunque para otros recordar es morir. Recordemos los días 22 y 23 de febrero de 2019 con la excusa de ingresar a Ayuda Humanitaria y usando como mampara el concierto Venezuela Live, recuerdan ustedes que se desarrollaba en el puente internacional Tienditas en Cúcuta, Colombia, organizó en contuberio con los gobiernos de Iván Duque y el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una incursión armada desde territorio colombiano que fue repelida por el pueblo venezolano y por sus fuerzas castrenses que al fin y al cabo es la misma cosa. Tras el fracaso de esta operación, el 30 de abril, recuerden ustedes, del mismísimo año, Guaidó y Leopoldo López encabezaron un frustrado golpe de Estado que a juzgar por el escaso respaldo que tuvo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana solamente fue una excusa para que López escapara de la prisión domiciliaria que cumplía por las guarimbas de 2014 y se refugiara, recuerden ustedes, en la Embajada de España en Caracas, de la cual después huyó y hoy día se encuentra en un autoexilio dorado en el prestigioso y muy caro barrio de Salamanca, en Madrid, protegido por el mismísimo gobierno español. Sigamos recordando, por favor. El 2 de mayo de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19, un grupo de mercenarios entrenados en Colombia por Jordán Grudó, un ex boina verde estadounidense con experiencia nada más y nada menos que en Irak, intentó una incursión anfibia en las costas centrales de Venezuela con el fin de asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros altos personeros gubernamentales para instalar un régimen tutelado desde Washington. Grudó dijo a medios estadounidenses, entonces, recuerden ustedes, que Guaidó, su asesor político, Juan José J. J. Rendón, y el otrora diputado Sergio Vergara, suscribieron un contrato con Cyber Corps por 212 millones de dólares para llevar adelante el plan cuya operación, recordemos, era la operación Gedeón. Rendón, asesor de Guaidó, admitió la existencia del contrato y eso aunado a las confesiones que hicieran los mercenarios capturados por las autoridades de Venezuela, dejaron en claro la participación de Juan Guaidó en esta operación paramilitar más allá de cualquier duda razonable. El nuevo revés obligó a Guaidó a intentar otros mecanismos de intervención como la invocación, y esto es fundamental para entender este tema que estamos tratando hoy día, recuerden la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que estipula que cualquier ataque a un país miembro del sistema interamericano se interpretará como un ataque al resto y admite la acción armada de los países americanos para defender al Estado agredido. En este caso, y con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, la OEA de Almagro, Guaidó intentó dar la vuelta al Tratado por medio de la doctrina de responsabilidad de proteger, recuerdan ustedes, R2P, con la que el gobierno de Venezuela fue presentado como agresor de su propia población, si bien, efectivamente, y como era de esperarse, esta iniciativa nunca prosperó. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.